Clic a comando, soldados bien malandros CSM homie yo ya tengo mi placazo Soy un firme soldado, me mantengo calmado Tu por cualquier cosa te pones bien paniqueado To me you're still a peewee, eres todo un chavala Le temes a la muerte y nunca te ha hecho nada A mi ya me han cueteado, también me han filereado Junto al homie youngster, a el lo machetearon Vestido bien tumbado, en las calles siendo un vago Los homies firme así que el terra está bien controlado La jura está guachando, pero me vale verga Lo único que importa es ganar la puta feria A la verga con los levas puto, aquí no hay tregua Guerrero es el estado donde reina la calavera La raza y toqueros trece no bajan bandera Es que maña patro te espantilla hasta que me muera Hey men, yo también viví en la calle Aliado te desmadres mi vida con mis carnales Está bien loca, jalando la coca Destapó una guama y despicó la rama Acá en el barro donde no se tira drama Mi carnal el santa sabe como está este gale Al lado de llore también mi homie el timer La neta está pesado y la llevo calmado Por lo que he pasado, pero a veces se me sale lo alocado Nunca lo niego, por aquellos tiempos que vamos pasando Tirando vergazos, ya tenemos callo Soy otro soldado pelón Me miran por el callejón Y Simón, soy ese cabrón Que show, vámonos de rol Con misa que quemadera Plomo pa' que quemen la bandera Como pueden ver Seguimos aquí Mi jefa me regaña Que si así voy a seguir Por el paño azul Mi familia hasta el fin Con la SM, la SK voy a seguir Puro malandrín Del barrio PRD y la zapata Donde rondea la placa Le prendo su vela a mi flaca Y que cuide a los míos Porque quieren bajarnos Llego hasta mis oídos Andamos prevenidos De este lado matan Ya están advertidos Claro se los digo en el estilo Hay carnales en el estilo No hay amigos que para los business Están decididos en la vida correteada La vida que uno vive Ya estaba marcada Y ahorita ya está escrita La raza es adicta Y bandido de visita Quemándote la buena Esta rola suena Otra vez empiezo Con estilo grueso Ustedes ya saben Duro como hueso De cuantas me he salvado De caer en el cerezo A la placa rezo Y le prendo un incienso Ya somos un chico Que andamos de necio Si cagas el palo Tu pagas el precio Para que tu guaches Que le damos recio Siempre con el fierro Que te deja tieso Aquí no les tiembla Pa' dejarte huecos Y a tu punta vieja La aviento mis necos Todos me conocen Como vato violento Porque a varios putos Los dejo sin aliento Expresando rimas Con el pensamiento Duro como el hielo Y frío como el viento Puros criminales Y mañosos en el gueto Puros criminales Y mañosos en el gueto Puros criminales Puros criminales Puros criminales Y mañosos en el gueto Puros criminales Y mañosos en el gueto El gueto Jeremy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.